Todo lo que viví en estos 44 años, no me arrepiento de nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que me ha ayudado a ser la mujer que soy hoy en día, la mujer guerrera, la mujer fuerte. ¡Te los ha gozado! Y me los he gozado cada uno de los años. He llorado, he sufrido, me he caído, me he levantado. ¡Lo que falta! He sido una mujer exitosa. Ahora presenta una nueva colección de trajes de baño. Ahora nueva línea de trajes de baño y vas para un fashion show, cuéntame sobre esto. Así mismo tengo la nueva colección de Maripilli Swing World 2021 y vamos a estar el 4 de julio en el San Juan Moda, que se va a celebrar en Miami, en el S.E.R.S. en Brickell. Van a haber muchos diseñadores, pero entre esos diseñadores de toda la parte del mundo, está Maripilli, porque imagínate. Maripilli habla sobre el maltrato físico que sufrió con su más reciente pareja. Lo más importante de uno pasar una situación así es buscar ayuda. ¿Tú la buscas? Yo la busqué, la sigo buscando, tengo mis psicólogos, tengo mis personas que me dan motivación, que es Chris, estar rodeada de personas que te quieren, que te aman, que te ayuden a superar esta situación, que tú la sepas enfrentar de la manera de como yo la enfrenté, porque estos hombres cuando se te acercan son hombres bien peligrosos, las cuales te hacen sentir que eres culpable cuando no lo eres. Y te da miedo de decir las cosas, por miedo al que te burlen, como lo hacen conmigo, por medio del ambiente fuerte que vivimos. Y lo importante es tú salir de eso, tener la fortaleza para enfrentarlo, buscar la ayuda, aceptarte y darte tu espacio y tu tiempo, como lo estoy haciendo yo ahora. Ahora la comparan con J-Lo porque dicen que cambia a los novios rapidito. ¿Quién tiene más Evo, J-Lo o tú? Bueno, yo entiendo que estamos ahí, y yo los cambio como un cheque semanal, porque en ninguna regla dice que hay que guardarle el hulto al hombre. Si el hombre puede hoy estar en una relación, mañana dejarse y estar con otra, porque las mujeres no sí son los mismos derechos. Jennifer, cambia tú. Yo cambio. ¿Qué tiene Jennifer que no tengas tú? Yo entiendo que lo que tiene es que somos mujeres boricuas, bellas, hermosas, exitosas, madres, y que tenemos ganas de vivir y ser felices. Y si no sirven, pues es próximo. Lo cambia como el cheque semanal. Lo cambio como el cheque semanal, no sufrimos, somos unas mujeres fuertes, que es lo más importante. Gracias.